Gracias a Carolina, gracias a Francis y el Jan y el resto del equipo técnico de acá de Telenor desde mañana. Miren, hoy hace 500, no, 524 años que un día como hoy se fundó en la margen oriental del río Osama, la ciudad de Santo Domingo. Hoy celebra la capital de la República Dominicana, 524 años de fundada por Nicolás de Obando, hermano del descubridor de la mar oceánica, don Cristóforo Columbus o Cristóbal Colón. Santo Domingo es la capital de la República Dominicana, por supuesto, la ciudad está situada sobre el mar Caribe. En la desembocadura del río Osama, en la costa sur de la isla, a 155 kilómetros al sureste de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad en importancia del país. Fue fundada por don Bartolomé Colón el 5 de agosto de 1498 en la margen oriental del río Osama y luego trasladada por Nicolás de Obando en 1502 a la margen occidental del río. El mismo río, conocida por ser el lugar del primer asentamiento europeo permanente en América y por ser la primera sede del gobierno colonial español en el Nuevo Mundo. Se encuentra dentro de los límites del Distrito Nacional y este último, a su vez, está bordeado por tres partes por la provincia de Santo Domingo. Límite al sur con el Mar Caribe, al este con el municipio de Santo Domingo Oeste, al oeste con Santo Domingo Oeste y al norte con Santo Domingo Norte. Entre todas formas, el gran Santo Domingo, cuya área metropolitana supera ya los cuatro millones de habitantes. La ciudad fue elegida capital americana de la cultura en el 2010. Ha sido además sede de los Juegos Panamericanos en el 2003 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974 y de la Serie del Caribe en varias ocasiones. En Santo Domingo se encuentra la primera catedral y el primer castillo de América, ambos ubicados en la ciudad colonial, zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a esto, la ciudad, especialmente sus centros históricos, reciben aproximadamente un millón de visitantes internacionales cada año. Hoy, Santo Domingo constituye el mayor centro cultural, financiero, político, comercial e industrial de la República Dominicana. Santo Domingo también sirve como el principal puerto del país. Uno de los puertos de la ciudad se encuentra en la desembocadura, precisamente, del río Sama, y acoge a los buques más grandes y es capaz de recibir tanto carga de pasajeros como tráfico de mercancía. Santo Domingo llevó el nombre de Ciudad Trujillo desde 1936 hasta 1961, debido a un cambio hecho por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy en día, Santo Domingo es la metrópoli más importante del país, dado que su PIB, Paridad de Poder Adquisitivo, ronda los 90 mil millones y además es la ciudad más poblada del Caribe. Santo Domingo tiene muchos números interesantes, tiene muchos números interesantes. Santo Domingo tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que admirar, muchas cosas que decir. Lo lamentable de todo esto es que a pesar de toda esta información alrededor de Santo Domingo, a pesar de todo lo que históricamente constituye la ciudad de Santo Domingo, todavía hayan situaciones en las cuales uno puede ver, por ejemplo, la situación de barrios periféricos que no tienen servicios, que no hay forma de que se pueda vivir, digamos, con decoro en esos lugares. Problemas con agua, problemas con desagüe sanitario. Y parecería mentira que después de 524 años, todavía una ciudad esté esperando porque las cosas mejoren de la mejor manera en ese lugar. Quizás sea un momento adecuado para que un cambio de gobierno, para que una fecha como esta, 524 años, ya es un buen tiempo para una ciudad. Y yo pienso que quizás en este momento es un momento clave, importante, digamos, para que las cosas que ocurren en Santo Domingo mejoren. ¿Tú sabes algo que me ha llamado la atención? Ajá. Que el nuevo gobierno se está gestando o se está organizando precisamente en la ciudad colonial. Así era, en Nicolás de Ovando. En Nicolás de Ovando. Es decir, y cada vez que veo la información me llama la atención, a mí me fascina ese lugar. Hay que detenerse y procurar quedarse en Santo Domingo, pero en la zona colonial, dormir ahí en uno de esos hoteles, de esos hostales, porque eso es un ambiente realmente colonial. Y a mí lo que está haciendo el nuevo presidente, se están reuniendo casi todos los días ahí. Todos los días se han reunido. Miren, miren, yo creo que el hostal es de ellos, propiedad de la... Ah, es de los... Es de los Abinader. De Abinader, ya. Así es. Ah, es eso. Pero miren, yo no sé si ustedes saben, la ciudad capital tiene muchos lugares donde ir a ver, donde visitar. Nosotros casi no les sacamos el provecho, porque vamos por problemas profesionales, problemas de negocio. Y entonces decimos, óyeme, cuando yo tengo que venir a la capital... Ay, sí, yo digo eso. Sí, dilo, 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 dilo. Eso es como... Pero dilo, eso es el diablo. Sí, lo dilo. Mira, yo lo pienso. Mis hermanas viven en la capital y yo voy a hacer una dirigente y viven peleando. Pero mira qué ha pasado, Amado, con eso. Es que no se ha desarrollado en los ciudadanos dominicanos ese amor por el turismo interno. O sea, preferimos a veces irnos fuera que ir a la zona colonial, que ir al Jardín Botánico, que ir a todos esos lugares hermosos que tenemos acá. Tú sabes la cantidad de museos que hay en la capital que nosotros no visitamos. Museo del Alcázar de Colón, el altar de la patria es un museo. El Museo Naval de las Atarazanas, el Museo de las Casas Reales. Está todo cerca ahí. El Museo de Duarte, el Museo de Historia Natural, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo Mundo del Ámbar, Museo de Arte Moderno, y el Museo Nacional de Historia y Geografía. Y eso nosotros no lo conocemos ni lo visitamos. Y la historia de los Belén, que es una muestra de nacimientos, de nacimientos que lo dirige Uma Corizano, no sé si está vivo, pero eso es interesantísimo ir a ver los Belén. Pero tú sabes por qué pasa eso, Amado. ¿Por qué? Porque no han promovido a la gente que vaya. A mí nadie me ha invitado a ir para allá. O sea, yo voy, por ejemplo, al teleférico de Puerto Plata, porque es un punto turístico y porque hay playas, ¿verdad? Pero cuando tú vas a la capital, lo primero que tú quieres realmente ir es al zoológico, si tú tienes niños. Está muy bonito el zoológico. Para complacer a los niños, pero a los museos nadie te invita a ir. Ellos no hacen promoción de eso y deberían hacerlo. La cantidad de centros educativos y universidades que tiene Santo Domingo, la Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, la Universidad Iberoamericana, UNIVE, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNF, Universidad AP, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Pedro Enrique Ureña y Carvajal, Universidad Tecnológica de Santiago, que está ubicada. El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTE, Instituto Técnico Superior Comunitario, Instituto de Ciencias Exactas. Señores, todavía es una lista larga. Entonces, la ciudad capital es una ciudad para valorarla. Yo pienso que nosotros los campesinos, yo me siento orgullosísimo de ser campesino. Yo soy un oscuro abogado de provincia. Me dijo uno una vez en un tribunal, cállale atrás a ese oscuro. Bueno, el asunto es que lo que ha faltado, como tú dices, es información. Pero tú sabes también que ha faltado organización en la capital para que uno se sienta motivado. Porque, mire, es difícil uno coger a un horario, ni siquiera una hora pico, a la capital. Amado, pero las grandes capitales o las grandes ciudades son así. Sí, pero no con tanta desorganización. Para tú, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo vivía en Santo Domingo y fueron unos años, bueno, no me puedo quejar, porque yo iba muy cerca de mi trabajo. Yo vivía en la César Nicolás Penson y mi trabajo estaba en la Socorro Sánchez. Y eso quiere decir tres esquinas de distancia. Yo me iba a pie y volví a pie. Pero yo tenía compañeros que para venir a su trabajo tenían que salir hora y media y dos horas antes para poder llegar a las 8 y 15, 8 y 20 de la mañana. Una hora prudente para entrar a su trabajo. Porque tenían que dejar a los muchachos en el colegio y de ahí seguir camino. Y se tomaban una hora y pico para cruzar de aquel lado para acá. Pero para ellos eso no es mucho, para nosotros sí. Sí, pero es mucho de verdad, en realidad, en términos de tiempo. Amado, mira, en las grandes ciudades, por ejemplo, vemos que para esos ciudadanos mudarse de un pueblo a otro es como si nada. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú ves que sus ciudadanos recoger sus bultos e irse de un estado a otro bastante distante sin tener familia ni nada, empezar desde cero. O sea, lo hacen normal. Para nosotros no. Yo me refiero a la desorganización interna de la ciudad. O sea, sobre todo el tránsito caótico, difícil, terrible, estresante. Bueno, tú me entiendes. Eso es a lo que me refiero. Es una de las ciudades en el mundo más pobladas. Porque las capitales... Es la más poblada del Caribe. Del Caribe. Es decir, y comparada con otras capitales, es una capital muy poblada. Es decir, no se percibe que esté concentrado ahí una proporción en millones de personas en una capital. Es decir, como ciudad, no se concibe. Las capitales siempre son más reducidas. Mira, Amado, y Francis y Yerian, cuando yo estuve en China, que estamos hablando de países, cuando hablas de China, ¿verdad? O sea, eso parece una cosa de locos. Ahí hay que ser, no sé cuál es la palabra, de tanta bendita gente en esos semáforos. O sea, tú tienes que ser un experto manejando para no llevarte. Te cruzan, o sea... Y lo malo de ahí es que tú no vas a ver chino, chino, chino. No, ahí no sabes más nada. Que tú no vas a ver chino. Entonces, o sea, te hago la comparación. Porque aquí en las grandes ciudades es muy difícil. Amigo de María Nere, mi hermano, di que... Diablo, si yo hubiese nacido ahí, ¿cómo yo aprendo a hablar en chino? Todos desde chiquitos los muchachitos hablan chino. Pues bien, vamos a felicitar a la Primada de América. 524 años es bastante, bastante años. Pero lo bueno sería que la Primada de América comenzara, ¿verdad? A ser cambiada. Y sobre todo la mentalidad, sobre todo la organización, ese tránsito caótico, como yo mencionaba hace un momento. Porque la verdad que tenemos una gran ciudad por capital que hay que reconocer. Y hay que reconocer todas las cosas buenas que tiene Santo Domingo. Felicidades a los capitaleños en el 524 aniversario de la fundación de su ciudad. La Primada de América, capital de la República Dominicana. Había un famoso comercial que decía, les habla Bart Canel desde su emisora preferida. Transmite para el pueblo y desde el pueblo de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Mantenga nuestra sintonía y no se vaya, porque esto se pone bueno. Bueno, bueno, estuvo interesante usted mamado. Muchísimas gracias.